¡Buenos! Acá Geraldo Yoraco o Yoraquito Como quieran llamarme Reportándose para un nuevo video Bueno, en el día de hoy como pueden ver por el título Vamos a entrar a una página que se llama Omegle y ojalá corramos con suerte Y de gente que quiera jugar Este jueguito que Pues se me ocurrió, no sé si alguien más lo haya hecho Que es de preguntarle a personas Extranjeras ciertos Como vocablos Que utilizamos acá en mi país Colombia Entonces pues, sin más ¿Qué decir? Vamos a empezar Bueno, acá dice Básicamente que ajá, pues Podemos hablar con personas de todo el mundo, hacer amigos Y demás, y que no sé qué, y que tales y pas cuales Y pues de hacer amigos, sí Ayer hice dos amigos Stop, acá yo hago un paréntesis Porque por el hecho de que Yo haya corrido con suerte Entre comillas, no significa Que tú también, ten en cuenta De que el lema de esta página es Hablar con extraños, y no todo el mundo Va con la buena intención con la que tú vas Entonces, si eres menor de edad Por amor a lo que creas Que un adulto responsable Sepa qué es lo que estás haciendo O en tu defecto te esté acompañando Gracias Después de ser rechazada Y rechazar cosas que no quiero mencionar Siento que algo malo Encontramos a nuestros participantes Hola 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 ¿De dónde eres? México México De tu corazón México De México De Chile México República Dominicana Yo nací listo Cantaleta No, no sé No se me ocurre nada Chales, pues suena como algo que Que usas para cubrirte de la lluvia, ¿no? O por dónde pasa el agua de la lluvia Hablas en una cantaleta A regañar Sí Cantaleta Termino muy utilizado entre los jóvenes Para describir un regaño Nada que ver Camillar O camello No es como Platicar mucho O sea, comadreando No, no es A ver Es que en España En España camello Son los güeyes que llevan droga No, me rindo Y es que yo Yo no sé nada de allá Suena así como que Mucha chachara Mucho platicar Sí, como algo así Así me da la impresión Es muy lento Camellar Manera coloquial De llamar al trabajo Ah, ok, ok Cocos Ay, las cucos Demonios Demonios No, no se me ocurre No, no se me viene nada Lo del pecho Ajá, los brasieras Los cucos ¿No? ¿Brasieras? Sí, sí Cocos Forma tierna De llamar a la panty femenina Claro Chiripa Trabajo extra ¿Qué quiere? ¿Panos de México? No, chiripa Pero de su país Burro Ah, no sé Yo Usamos esa palabra Pero Tiene rica trabajo extra No sé Como Rayos O Maldición Una comida ¿Cuál comida? Pues ahí No sé No, no sé Aquí no sé Ah, es como suerte Sí Chiripa Expresión para decir Que solo fue suerte Enguayabado Es una fruta Un árbol de una fruta No, es guayaba Pero no Aquí sí ¿Cómo estar obsesionado con alguien? Es una forma de llamarle a un hombre No, no sé No, no sé No, no sé Guayao o enguayabado Técnica que solo se logra si bebiste mucho la noche anterior Ah, resaca, resaca, resaca Desentejado Alguien que no es decente ¿Qué? ¿Desenterrado? Desentejado ¿De qué? ¿De un techo o algo así? Sí No hablamos Inglés Alguien que le quitaron algo Algo así No No, no sé No sé Desentejado Manera jocosa de decir que una persona no tiene cabello Pola No tengo idea de qué es esto Será algún suéter, alguna chamada Una pelota No, ni idea Pola Estilo juvenil de llamarle a la cerveza Bueno, no hemos hecho ni dos, güey O sea, ¿qué tal más vamos? Vaca A ustedes les gustan mucho los animales, ¿no? A las que ordeñan Rancho Rancho Sí, rancho ¿Vaca, gara? No, no, no Vaca No sé Vaca Recolección de dinero entre amigos Ah Entonces aquí vamos a ir Vaca, ve Lúna, se lo chica Chiviado Así como sonrojado Chiviado Como que es alguien Hablador, metit Mitotero Chiviado sería como Castigado o algo así, ¿no? Chiviado Como sonrojado o algo así, ¿no? Ah, bueno, es que aquí en México Eso significa Así cuando Por ejemplo, cuando estás con la persona que te gusta Dicen Te chiviaste Significa que te sonrojaste Te pusiste nervioso Borracho Una cuestión así será, ¿no? Chiviado Objeto Que no es original Ah No, no se parece a nada No, ni cerquita Ah, aquí les Aquí les hicimos piratas Como un marcapato Sí Maldito internet de mierda Maldito internet de mierda Eso no me buscan para eso Válgame Jesucristo Me llegan a escribir Y no veo nada Maldito internet de mierda ¡Soy una pelota! 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 ¡Dime! ¡Madre! ¡Madre! ¡Hola! ¡Hola! Eres muy linda ¡Y muy facherita! ¡Muy facherita! ¡Qué facherita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me llamo Pepe! ¿Eres qué? ¡Me llamo Pepe! ¡Facherita! Me sonó como chileno, argentino Y bueno, ya la última y te dejó de molestar ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Divino eso! ¡Cucu! ¡Cucu! La gente no me quiere ¿Por qué no te quieren? Me vanola ¿Y por qué? No sé Te ves muy carismático ¿De verdad papá YouTube? ¡Sí! ¡Está grabando! ¡Ay qué poeta! Pero no lo siento Pero no lo siento La voy a suicidar Ya me cansé ¡No Pepe! ¡No! ¡No lo hagas! Me voy a suicidar ¡No! La vida es bonita Pepe ¡No! ¡No! ¡Oh por Dios! ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, sí, grabando No, no te creo No, no te lo compro No te lo compro Sigo bien ¡Ah! Te salió mal ¡Jajaja! Sí, ni para eso sí ¡Ay! Sechazante Regalas un momentico Prendo la luz Vale Voy a intentar de nuevo Dale pues ¡Mierda! Si ves la tía Quiere que sigas vivo ¿Qué? Tengo cara de guato Tengo cara de guato Un títer chido Un píter chido Un píter chido Un píter chido Un píter chido Pepe Se murió Pepe ¿Es para YouTube? ¿Tu Tik Tok? ¿O para dónde es? Bueno, ya se murió Pepe ¿Entonces tú ¿Cómo te llamas? Pepe 2 Pepe 2 Pepe 2 Sí Qué bonito número Y se marchó Bueno, entonces Dejaremos esto Hasta acá Dejaremos esto hasta acá ¡Muchas gracias por ver este video! Espero que haya sido de su agrado Compartan este video Denle like Síganme en mi única red social La cual es Instagram Y recomiéndenme Jueguitos Y demás Y bueno Muchas gracias por ver este video No siendo más Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!